Una moda de una frase, una palabra, todo el mundo la dice ¿En su época? No, en su época ¿Cómo? Nunca me venían de decir Che, qué lindo día ¿Cómo? Queriendo día, pelotudo, ¿cómo qué? Como las gilas que atienden acá, las taradas, las chiquitas, tamareras que están acá, que están todas buenas Y esta dice, me traes una Coca-Cola, dale Dale las pelotas, boluda Dale vos, boluda, andá a traer una Coca-Cola ¿Qué es dale? Dale qué, perdón, ¿a qué le hay que darle? ¿A vos te doy? No, pero, ¿qué es dale? Esas cosas cosas La moda no le gusta No me gustan los, se pone una palabra de moda y todos la dicen como que Nada, nada, gordo, nada Aparte nada es de España Ya, pues hombre Como el ballet Claro, el ballet, el ballet Estoy de acuerdo, vale Pero el nada El dale, de las mozas Es lo que estoy hablando Dale, dale, dale crece Como en la época del re Todo era re, gordo, viste, re Ahora tengo una gana de ver un rebaño Y dice que oveja, ¿no? Porque me re cago Sí, no El chistólogo Hay una que es muy habitual ahora Ayúdeme Se utiliza mucho vocablo anglosajón ahora Se mezcla mucho El background Viste que se mete mucha palabra en inglés ahora No sé, un par que estuvimos diciendo el otro día By the way By the way O no sé Sorry Sorry Con el idioma que tenemos nosotros ¿Te gustó la obra de Gioia? Y hay una palabra que se usa ¡Arre! No ¿Qué paja? No, no Esto lo he hecho canchazo Me da paja No, me da paja No, ¿por qué no vamos? Me da paja Ah, literal Ah, literal No, hay una que es muy que me saca a mí Que es A ver Como que explica A ver Pero pará ¿Dónde está? Bajate del monte A ver qué Papá ¿Qué me estás explicando? Eso es costumbrismo así, no Pero a lo que me va jode Si hay alguien que se lo incorpora Y lo dice permanente Estoy de acuerdo Pero que a los tres días Todos están hablando igual Y usan la palabra en el mismo momento A mí me pone lo Y lo que decís vos El anglosajón El anglosajón se utiliza mucho No ¿Quién le da paja Seguir hablando aquí La hormita El que no me sale Tiene que ver con un No manzana Algo así Cuando vos decís algo y Eso salió por Por Luis Por Lucho Por Luque Que en un momento Digo No manzana Y de ahí quedó ¿Cuándo fue la última vez Que cortaste una llamada Pablo Pablo Larco Porque vos a tu productor Imagínate Hoy Hoy ¿A quién? Una encuesta Me vuelve loco Al teléfono de línea Sí Claro Es para el único que está Ahora ¿Viste que es para el único que está El teléfono de línea? Para recibir la encuesta No lo usamos más Sí Se enojan con los objetos Cuando no funcionan Al punto de golpearlos O maldecirlos Maldecirlos Sí Creo que es lógico Es lo que se merecen Si no No hay sangre En las venas Claro Claro Golpearlos no Porque es lo que es ser Si no Menos va a funcionar Claro 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 Meno que se arregle golpeándolos Eso era antes Viste Que la tele De tu Claro Pum De costado así Sí Y el conductor Aparecía Bolón está tomando notas ¿No? Absolutamente En eso estoy Perfecto Esta es muy Contundente Porque yo sé que Para vos es importante ¿Tocan bocina compulsivamente Cuando manejan? No No señor ¿Es cierto? Yo no uso la bocina No yo tampoco No uso la bocina directamente Mire que la mentira Es el tema No 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 Te puedo garantizar Que no uso la bocina Además Siempre hablaba sobre eso En el espectáculo Si hubo un monólogo Claro Que decía Que había visto En una patente Tu bocina Es verdad Esto lo he visto Tu bocina no convierte Mi auto en helicóptero Y es verdad Siempre le digo a la gente Y he hablado de esto Mucho Que vuelan